La radiografía de con el Dr. Manuel Lavariega. Vamos a hacer una radiografía de la salud y las enfermedades. El Dr. Lavariega y sus invitados serán los encargados de explicarnos todo lo relacionado con el mundo de la medicina. Bienvenidos, bienvenidas todas y todos ustedes a esta su radiografía. Estamos aquí transmitiendo completamente en vivo y en directo desde los estudios de Caldero Radio, desde las oficinas de Caldero Radio ubicadas en la Colonia del Valle. Son las 5 de la tarde con 3 minutos de este miércoles 9 de noviembre. Ya se pasó prácticamente todo el año. Estamos justamente en los últimos días de este 2022. Por ahí sí me pueden cerrar la transmisión. Tengo mucho eco. Eso, gracias. Estamos prácticamente ya, pues por concluir el año, estamos ya prácticamente cerrando con los últimos preparativos, las últimas cosas, los últimos pendientes. Así que, pues bueno, los invitamos a que estén muy pendientes, muy atentos el día de hoy en esta radiografía que tenemos preparada para todos y todas ustedes. Recuerden, yo soy el Dr. Manuel Lavariega Zaráchaga. Es un placer estar aquí con todos ustedes y sobre todo poder compartir estos 56 minutos que nos quedan de programa para poder platicar de un tema que es bien importante y sobre todo que es bien, bien interesante de conocer. Hoy tenemos un experto invitado para ello. Así que ahorita les voy a presentar a nuestro invitado y además les voy a platicar de algunos puntos bien interesantes en compañía de él, del Dr. Rangel. Ahorita les voy a dar detalle de él. Pero que son bien interesantes para que ustedes los puedan identificar. Antes de invitarlo y de pasar a la cápsula, les quiero recordar que pueden seguirme en todas mis redes sociales, DR Lavariega Zaráchaga. Prácticamente ahí me encuentran como en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify. También tenemos un canal de Telegram, les invito a que se unan, ahí estamos también enviando información constantemente. Y en mi página web www.manuel-lavariega-zaráchaga.com y .mx. Y también les recuerdo para que por favor estén pendientes de las sesiones que tenemos en el de Lalo Radio, en el 98.5 DFM, los martes, los sábados y los domingos, con mi querido tocayo Manuel Zamacona, a quien también le envío un saludo esta tarde. Y bueno, pues ya saben que estamos ahí platicando de diferentes temas de salud, diferentes cápsulas, diferentes temas que pues obviamente ustedes siempre están atentos, siempre me sugieren y pues tratemos, tratamos de darle gusto siempre a todos ustedes. Quiero agradecerle también a Cha y a Jazz, quienes están en la cabina, en la producción, en los controles. Así que mi querido Cha y Jazz, si me ayudan por favor con el video para poder darle pie a nuestro invitado de esta tarde. Enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral que afecta progresivamente a la memoria y la capacidad de pensar y con el tiempo la habilidad de llevar a cabo las tareas más sencillas. Las personas con este padecimiento también presentan cambios en la conducta y la personalidad. Los síntomas principales son cambios en la forma de pensar, de recordar, de razonar y comportamiento. Normalmente se conoce como demencia. Por esta razón, algunas veces se hace referencia a la enfermedad de Alzheimer como una simple demencia. Este padecimiento no es parte normal del envejecimiento, sino es el resultado de cambios complejos en el cerebro que empiezan años antes de que aparezcan los síntomas y que originan la pérdida de neuronas y sus conexiones. Aún no se comprenden totalmente las causas de esta enfermedad, pero es probable que incluyan una combinación de cambios en el cerebro relacionados con la edad, como encogimiento, inflamación, daños en los vasos sanguíneos y una menor producción de energía dentro de las células. Esto puede dañar las neuronas y afectar otras células cerebrales. Cambios o diferencian los genes que podrían ser hereditarios. Existen dos tipos de Alzheimer. El tipo muy poco frecuente de inicio temprano que ocurre entre los 30 y los 65 años y el tipo más frecuente de inicio tardío en personas mayores de 65 años. Estos se pueden relacionar de alguna manera con los genes, los factores de salud, ambientales y de estilo de vida que podrían intervenir de alguna forma, como exposición a contaminantes, enfermedades cardíacas, accidentes cardiovasculares, presión arterial alta, diabetes y obesidad. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo de manera integral y esto solo lo lograremos acercándonos a los especialistas. El Dr. Manuel Labriega y su invitado, el Dr. Alejandro Rangel, nos darán la radiografía del Alzheimer. Y bueno, pues ya se dieron cuenta, ya lo escucharon. Este tema es importantísimo, es complejísimo, pero también es muy, muy, muy interesante. Y para eso, el día de hoy estamos de verdad muy contentos de recibir a mi querido el Dr. Alejandro Rangel. Mi querido Doc, un gusto tenerte aquí, de verdad. Bienvenido a este tu programa y a este tu espacio para poder platicar de esta enfermedad. El Dr. Rangel es médico cirujano por la Universidad Panamericana. Además, cuenta con un posgrado en neuroinmunología por la Universidad Autónoma de Barcelona y también un posgrado en enfermedad de Alzheimer por parte del Instituto Nacional de Geriatría y la Secretaría de Salud, entre otros cursos de actualización en diversos temas relacionados con neurociencias. Dentro de sus actividades académicas, se desempeña como director del Departamento de Investigación en Neurociencias Aplicadas del Consejo Mexicano de Neurociencias y secretario académico de la Asociación de Médicos Especialistas y Profesionales de la Industria Farmacéutica. Ha impartido además múltiples ponencias para diversas instituciones de salud a nivel nacional, para sociedades académicas enfocadas en neurología clínica, neurociencias y también para grupos de pacientes. Así que como ustedes pueden ver aquí, tenemos a una gran eminencia en este tema y un gran profesional de la salud como cada miércoles y hoy pues será el turno de la enfermedad de Alzheimer. Mi querido doctor Rangel, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí, muy agradecido por el espacio y por la invitación. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros de que nos des un tiempo en tu agenda y poder platicar de este tema que en realidad es tan común que lo escuchemos pero que tampoco sabemos de esto, ¿no? O sea, sí decimos, ah, tiene Alzheimer y nos imaginamos luego luego al adulto mayor que olvida las cosas, ¿no? O decimos mucho en broma, es que me vino a visitar mi amigo alemán, ¿no? O decimos, es que ya me dio Alzheimer, ¿no? Pero nunca sabemos realmente qué es, o sea, realmente lo enfocamos a pérdida de ideas, ¿no? Pero esto es algo mucho más complejo. Cuéntanos del Alzheimer, mi querido doctor Rangel. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Manuel, por esta introducción y claro, les platico un poco. Primero, para entender el Alzheimer, que es un tema muy común, pero a la vez muy complejo, tenemos que entender, irnos un pasito atrás para entender qué es la demencia. Ya lo veíamos un poco en el video, ¿no? Hay una diferencia sutil, pero importante para entender qué es la demencia y qué es el Alzheimer. Para empezar, la demencia es una alteración en las funciones cognitivas. ¿Qué son las funciones cognitivas? Es todo aquello que hace que seamos humanos propiamente, ¿no? O sea, la cuestión de hablar, la cuestión de tener memoria, la cuestión, esta memoria de, por ejemplo, cuando nos amarramos los zapatos que ya lo hacemos automáticamente y no estás diciendo, a ver, primero se le da la vuelta aquí y después de esta manera. Todo esto hace parte de la cognición, ¿no? Entonces, la demencia es una alteración en una o más funciones cognitivas que están por debajo de lo que se espera. Hay muchos tipos de demencias, eso sí es muy importante que tu audiencia lo sepa. Hay, de hecho, al día de hoy hay registrados 12 tipos de demencias, por lo menos, y obviamente subconjuntos de las mismas. Sin embargo, la más común por mucho, y estamos hablando del 80% de los casos, aproximadamente en todo el mundo, es el Alzheimer. Y ahí es donde empezamos con esto, ¿no? Por eso es que prácticamente se le hace un símil entre Alzheimer y demencia, porque pues 8 de cada 10 casos van a ser Alzheimer, ¿no? Demencia por Alzheimer. Ahora, muy importante también, y si quiero recalcarlo, porque lo he escuchado mucho, pues en diferentes foros, con pacientes, con diferentes personas, lo de la demencia senil, ¿no? La demencia senil es un término, pues ya un poco arcaico, un poco, pues no en desuso, sino ya franco desuso, porque antes se consideraba que las personas que llegaban, pues que recordemos que el aumento en la expectativa de vida, pues es algo relativamente reciente, es algo del siglo XX y siglo XXI. Antes la gente, pues, fallecía a los 50, 60 años, entonces muy pocas personas realmente tenían la oportunidad de alcanzar los 70, 80 o más. Y entonces, pues veían que algunas de esas personas, pues empezaban a tener ciertas alteraciones cognitivas, y entonces decían, demencia, o sea, alteraciones cognitivas de viejitos, o sea, demencia senil. Esto no es cierto. La demencia no necesariamente te pega, pues en la senectud, es decir, a partir de los 60 años. De hecho, todo el proceso que va a provocar ya ahora sí los síntomas propiamente, empieza desde mucho antes. Empieza entre 15 y 20 años antes. Tú ni te enteras, pero ya empieza con esos procesos. Las personas que ya van a tener manifestaciones, por ejemplo, a los 65, que es lo que decía el video, empiezan a los 45 con las primeras alteraciones cerebrales, que son tan pequeñas y tan focalizadas, que no necesariamente las vas a ver, pues en una resonancia, que es, digamos, uno de los estudios que pudieras ver, o en un PET, que es un estudio un poquito más complicado, ¿no? Pues de usar, de interpretar y demás. Pero van empezando y se va haciendo como una cascada de eventos desafortunados que van desembocando hasta que el cerebro pues pierde esta capacidad de homeostasis, o sea, de equilibrio, y entonces es cuando empiezas con los primeros síntomas, que es la demencia y su estadio anterior. Y esto es bien, bien interesante porque justo el doctor Rangel nos está diciendo ahora algo relacionado a nuestro día a día, a nuestras actividades en el día a día, nuestro común denominador de abrocharnos las agujetas, de recordar dónde dejamos la pasta de dientes, de buscar el cepillo que lo guardamos en el cajón para poder peinarnos, de decidir qué tipo de ropa nos ponemos, o sea, vean cómo todo esto está enfocado a nuestras actividades comunes y corrientes de todos los días, pero tenemos poca percepción en cómo identificar que pueden llegar a presentarse síntomas y justo creo que vale la pena que tengamos una pregunta de nuestra audiencia porque nos dicen cómo puedo detectar si yo tengo Alzheimer en una etapa temprana, nos está preguntando justamente una de las personas que nos está viendo y nos está escuchando por acá en Instagram y nos dice a mí se me olvida todo, todo, o sea, tuve que ponerle un llaverito de silbatito a mis llaves para poder encontrarlas, ya perdió no sé cuántos pares de audífonos para su teléfono, se le pierde el celular, no encuentra la cartera, ¿cómo identificar que yo tengo síntomas de Alzheimer a los 40, a los 45 años? Por supuesto y esa es una excelente pregunta, bueno, como también decía el video y como mencionábamos en un principio, el Alzheimer no es tan común, o sea, si bien empiezan los procesos fisiopatológicos o los procesos de bases, digamos celular, desde esa época, tú no vas a tener síntomas hasta mucho tiempo después, entonces, no necesariamente eso implica que ya estás en riesgo, o sea, hay mucha gente que pierde la atención justo y se le pierden las cosas, quiero hacer un énfasis muy importante en esto, en el mundo moderno, como estamos sobreestimulados por el celular, por el trabajo, por el ritmo de vida, por muchas cuestiones, nuestra naturaleza no está diseñada para procesar tantos estímulos simultáneos y continuos, ¿no? Muchas veces no nos despegamos, ¿cuántas veces en tu audiencia no hemos tenido o incluso uno mismo que pues dejas de ver el celular cinco minutos antes de dormirte y te despiertas y lo primero que ves es el celular. O te quedas dormido con el celular en la mano. Y se te va, ¿no? O sea, claro, entonces es una hiperestimulación que obviamente no estamos diseñados como especie para, o sea, la especie humana no evolucionó para, vamos, procesar tantos estímulos. Esto en la naturaleza no sucede, ¿no? Los animales, si tú ves al resto de los animales conviviendo en la naturaleza pues vas a ver que no tienen tantos estímulos tan frecuentes sino es más poner atención en una cosa que es supervivencia. Voy a buscar comida, voy a buscar agua, voy a buscar refugio o estoy en la protección contra los depredadores, ¿no? Pero tantos estímulos simultáneos no es algo común. Entonces, ¿por qué te hago un poco de hincapié en esto? Porque muchas veces nos pasa a todos, a todos que se me pierden las llaves o ya se me perdió el celular o ya como decía en tu audiencia ya se me perdieron 50 pares de audífonos. Pero muchas veces esto no es por un tema de afección de la memoria per se. Recordemos que la memoria es un proceso muy complejo que involucra ahora sí literalmente varios dominios cognitivos que veíamos hace ratito. Uno de ellos y uno muy muy importante es la atención. Lo más común que suceda es que no ponemos atención en las cosas que hacemos. sobre todo por ejemplo cuando son cuestiones como los audífonos como las llaves como estamos enfocados muchas veces en vamos llegando a la casa y estamos viendo los 50 correos que tenemos o ya me llegó la notificación de Twitter o ya me llamó mi mamá por teléfono o ya tengo 30 notificaciones de WhatsApp estamos enfocados en eso y no estamos enfocados en la acción que estamos haciendo como es dejar las llaves o dejar tus audífonos o dejar algo que no sea relevante. Entonces es muy común que muchos adultos en la actualidad presentemos estas distracciones estos extravíos frecuentes de cosas que usamos usualmente pero no necesariamente es por un tema de memoria es por un tema de atención porque no estamos poniendo atención en la tarea que estamos haciendo en ese momento sino estamos enfocados en otro sobre todo y en la mayor parte de los casos en el dispositivo móvil en el celular propiamente. Ahora hay pruebas específicas también que cualquier médico de cualquier nivel de atención está capacitado para realizar cuando hay una sospecha de memoria o sea de afección en la memoria porque eso sí la afectación en memoria y sobre todo en un subtipo de memoria que se llama memoria episodica que son pues una memoria digamos de corto mediano plazo en la cual te sirve como para procesar por ejemplo un tipo de memoria episodica sería cuando vas a cuando vas a una plaza cuando vas a una plaza comercial y te estacionas en el sótano 2 en el cajón 103 el hecho de saber dónde está localizado tu carro en ese momento en esa plaza comercial estás ocupando una parte de la memoria episodica vas haces tus cosas regresas y pues la mayor parte de las veces te vas a acordar si no del número te acuerdas del color o de las zonas de cosas que tú pones atención para recordar cómo regresar cuando esto pasa frecuente o sea cuando la gente por ejemplo con cada vez que va se extravía y dice ya no recuerdo dónde dejé mi automóvil y se la pasa buscando o incluso no se acuerda que llegó un automóvil ahí es donde hay que poner atención porque esto no es normal el hecho de que en un momento en algo específico y que sea repetido se te olvide exactamente cómo llegaste o qué hiciste ahí es donde hay que poner atención obviamente todas las quejas de memoria pues siempre valen la pena y sobre todo a partir de los 60 yo te diría es importante tener valoraciones periódicas de la cognición sin embargo antes de esto no a menos de que haya antecedentes familiares importantes porque eso sí pasa y esto es algo importante que me gustaría platicar más adelante si hay cierto del Alzheimer hay un tipo de Alzheimer que es familiar que de hecho hay zonas del país que tienen más riesgo de tener Alzheimer familiar pero el grueso va a ser esporádico es decir pues te da por n circunstancia y sobre todo hay factores de riesgo muy específicos que la gran parte de ellos son prevenibles hay 12 factores de riesgo cuéntanos cuáles son cuéntanos te voy a contar de esto hay 12 factores de riesgo hay un estudio muy grande conducido por 20 años con millones de pacientes bueno de personas sanas que se siguieron a lo largo de 20 años y se observaron que hay 12 factores de riesgo en diferentes etapas de la vida que si tú las controlas puedes disminuir hasta el 40% del riesgo de demencias por ejemplo uno de ellos y algo muy importante es la educación la educación formal la escuela el ir a la escuela el hecho las personas que tienen menos de 9 años de educación formal es decir que no han terminado la secundaria son aquellas que tienen un riesgo más elevado el solo hecho de no tener esta reserva cognitiva es decir esta capacidad de analizar diferentes cosas bajo diferentes preceptos que te lo da la escuela precisamente hace que en el largo plazo no haya una capacidad de compensar este mecanismo dañino que hay entonces si tienes menos de 9 años de escolaridad estás en un riesgo y por el contrario entre más años de escolaridad tengas y más complejo sea el trabajo a desempeñar mejor más protección tienes en el largo plazo ¿qué otros factores de riesgo? la protección o sea el mal tratamiento de los traumatismos craneoencefálicos los accidentes que involucran golpes en la cabeza a que te hacen perder el conocimiento es otro factor de riesgo si tú previenes eso reduces un cierto porcentaje las personas que tienen déficit auditivo que no escuchan bien si tú corriges el déficit auditivo disminuye el factor de riesgo otro la presión arterial si estás en metas adecuadas la presión arterial es muy importante pues tú lo sabes como diabetólogo es muy importante también el control de la presión arterial y estar en metas sobre todo cuando tienes diabetes pero tener hipertensión desde joven y estar mal controlado que recordemos que el 30% de nuestra población tiene hipertensión y prácticamente la mitad no sabe que tiene hipertensión si tú no la tienes controlada o sea si tú la desarrollas y la tienes desde joven varios años y no la controlas pues tienes más riesgo por el contrario si la controlas tienes menos riesgo diabetes también prevenir la prevención de diabetes es fundamental una de las principales factores de riesgo entonces tú lo previenes y de hecho es de ese 40% que te mencionaba aproximadamente la diabetes te pesa cerca de un 8% entonces es bastante considerando que son 12 factores de riesgo tabaquismo evitar el tabaquismo consumo de alcohol exagerado que cuánto es cuánto se considera como un excesivo consumo de alcohol más de dos copas estándar vamos a decir de vino de lo que equivale al vino a la semana de manera continua en hombres o más de una de lo que equivale a una copa de vino en mujeres es un consumo excesivo de alcohol eso es en la edad digamos que va de los 20 a los 50 años y a partir de los 50 ya son factores más ambientales es decir la exposición es muy notorio y de hecho lo verán muchos que tienen familiares pues ya sexagenarios septagenarios octagenarios que los adultos mayores se tienden a aislar a veces porque no oyen a veces porque no ven o no entienden lo que están escuchando y eso el aislamiento la falta de convivencia la falta de interacción es un factor también muy importante en la vejez aquellos que no tienen un estímulo continuo con personas donde no platican donde no están interactuando tienen más riesgo por el contrario aquellos adultos mayores que si están en continua interacción ya sea con personas de su edad o más jóvenes se previene el riesgo de demencias el ejercicio también se ha visto que el ejercicio por lo menos con las metas que recomienda la OMS que son 150 minutos a la semana también aquellos que son sedentarios tienen más riesgo que aquellos que tienen 150 o más minutos a la semana de ejercicio cardiovascular y también otra de las cosas es interesantemente y lo decían en el video los contaminantes se ha visto sobre todo que los derivados de o sea los que tienen los compuestos con azufre y las partículas de los PM2.5 son los que más fuertemente se han asociado al desarrollo de Alzheimer que aquellos que entonces las personas que viven en zonas de la ciudad que tienen alta concentración de PM2.5 o de derivados de azufre tienen más riesgo de desarrollar Alzheimer que aquellos que están en zonas de menor concentración de contaminantes entonces como te digo son factores que tú vas previniendo que hasta cierto punto la mayoría son lógicos porque son muy comunes al resto de las enfermedades metabólicas que pues hemos visto a través de los comerciales promocionados por la Secretaría de Salud o de las distintas instituciones de salud pero también temas de reserva cognitiva por medio de la educación que eso impacta en la política pública y temas también de convivencia sobre todo en la etapa del adulto mayor es muy importante que el adulto mayor no lo dejen pues aislado en un sillón sin sus aparatos sin escuchar exacto claro ya se dieron cuenta como pues prácticamente estos factores de riesgo están relacionados a temas completas y absolutamente modificables o sea muchas veces en nuestras manos está el poder disminuir este riesgo para no generar complicaciones pero también para no detonar enfermedades que pues si se dan cuenta muchas de ellas pueden ser prevenibles ¿no? Doc y ¿cómo podemos sospechar que alguien de nuestra familia y esto es una pregunta que prácticamente todos lo están haciendo ¿cómo podemos sospechar que alguien de nuestra familia tiene Alzheimer que tiene 60 años ¿cómo podemos saber si tiene Alzheimer? lo primero que hay que entender es que el Alzheimer la manifestación más común es las alteraciones en la memoria episodica que decíamos entonces lo vamos a aterrizar para poderlo para aquellas personas que no necesariamente estén familiarizadas con la enfermedad o que no tengan necesariamente un un bagaje científico o médico se puede entender una persona que empieza a desarrollar Alzheimer es aquella persona por ejemplo que quiere hablar por teléfono ¿no? no sé recordemos que muchos adultos mayores pues no no usan el celular ¿no? todavía usan el teléfono pues analógico o el teléfono el de casa y es muy común ver que estos adultos mayores confunden por ejemplo el control remoto de la tele con el teléfono y empiezan a tratar de marcar o sea tratar de llamar mediante el control remoto ese es un síntoma de alarma otro están cocinando se van y dejan la hornilla prendida o en la noche dejan la puerta abierta literalmente o sea no que no le puedan decir llegan y dejan la puerta abierta toda la noche otra que van hacia recordemos que muchas veces los adultos mayores tienden a ser más rutinarios que el resto de la población o sea ya tienen rutinas prehechas entonces no se van a al café del martes ¿no? y entonces de repente se van ya sea por su carro o en transporte público y entonces siguen la misma ruta desde hace varios años y luego te refieren ellos que oye es que pues iba al cafecito de cinco cuadras o de la colonia siguiente que me tardó diez minutos en llegar en carro y me perdí no me acordé de dónde estaba o sea ¿qué te quiero decir con estos ejemplos? que ¿cómo lo podemos ver? primero son alteraciones de cosas que hacen cotidianamente pero que están mal hechas por ejemplo y ahí entra un concepto importante que es el tema de las actividades de la vida diaria instrumentadas y las básicas las primeras que se empiezan a afectar son las instrumentadas ¿cuáles son esas actividades instrumentadas? es sencillamente el manejo del dinero o sea el saber el valor del dinero y los cambios de ok te cobran ciento cincuenta pesos y tú pagas con uno de doscientos pues te tienen que regresar un billete de cincuenta pesos o el equivalente en monedas de cincuenta pesos entonces empiezan a desconocer el significado de eso o sea como que se traban de les dan les cobran no sé doscientos cincuenta pagan con doscientos y luego se quedan como como pasmados ¿no? de como o sea no sé cómo calcular no sé cómo calcular las monedas ¿no? no entiendo qué significa eso ¿qué otra cosa? el manejo del teléfono que es el ejemplo que les decía o sea se olvidan cómo literalmente hacer el marcaje del teléfono o empiezan a confundirlo con el control remoto de la televisión que es algo sumamente común otra cosa la vestimenta empiezan a tener errores en la en la vestimenta por ejemplo más comunes en hombres que la camisa la botonan mal y entonces tienen pues abotonan el literalmente el botón en el hoyuelo incorrecto y entonces les queda chueca o se afeitan por ejemplo pero se afeitan la mitad de la cara o se afeitan una parte o cosas de ese estilo ¿qué otra cosa también puede ver tú? o sea pueden sospechar de esto lo que les decía la cocina ya sea que dejen las hornillas prendidas dejen el tema de la puerta o se olvidan de cómo cocinar y el orden recordemos que la cocina pues tiene una secuencia y un orden específico entonces de repente en vez de sacar el sartén ponerlo ponerle el aceite prender la hornilla y luego echar el huevo para hacer pues un huevo frito por ejemplo lo que hacen es sacan el sartén echan el huevo luego le echan el aceite luego quitan el sartén lo hacen completamente mal fuera de orden incorrecto claro el orden incorrecto cosas como esa o lavar por ejemplo igual lo mismo o sea que no recuerdan como por ejemplo utilizar no sé ya sea las personas que usan lavadora o las que usan lavadero lo mismo o sea ese orden tampoco recuerdan ese tipo ese tipo de síntomas son de los más comunes que empiezan también muchas veces van a empezar a ver que las personas les empiezan a preguntar oye me dijiste cosas que son de vamos de uso común para ellos y que o anécdotas que ya conocen muy bien empiezan a preguntar oye pero esto cuando fue o que pasó porque no recuerdo o sea por ejemplo no sé les voy a poner ejemplo de una paciente que decía que una de sus rutinas como más importantes era ir a comer los miércoles al principio del mes con sus amigas entonces iban a no puedo decir el nombre del lugar si puede pero bueno iban a este restaurante tal cual y iban cuatro amigas y eso lo hicieron rutinariamente 15 años pero de repente empezó a decir oye es que no me acuerdo dónde está el restaurante o tú te acuerdas cómo se llama mi amiga tal no mi amiga tal porque cómo se llama esta señora que tiene X característica que o sea que siempre usa blusas holgadas o lo que quieras o sea me acuerdo mucho de ese caso porque era algo como muy sutil y se trata de una persona de alto nivel académico de hecho es una colega pediatra este que empezó justo a los 78 79 años con este tipo de cuestiones o sea con aunque no se acordaba el nombre de sus amigas no se acordaba el lugar o no se acordaba que pedían que siempre era la misma orden el capuchino la misma cuenta exacto la misma cuenta y todo eso entonces ese tipo de síntomas es algo como muy característico con lo que empiezan muy seguramente más de uno habrán visto algo de milar o no si ya fíjate que muchos de los comentarios están enfocados justo a eso doc y me gustaría que le digueras a la gente donde te pueden encontrar donde te pueden escribir si tienen dudas porque no están pidiendo tu teléfono nos están pidiendo que donde las consultas nos están pidiendo donde te pueden escribir porque tienen dudas nos están pidiendo que si les compartes estas pruebas para poder identificar si hay algún factor de riesgo cuéntanos un poquito de eso claro por supuesto bueno en este momento estoy dando consulta en un lugar que se llama MedCenter está dentro del World Trade Center es el consultorio 14 más adelante pues les dejo todos dales los datos si los tienes perfecto de una vez porque en este momento todavía no me acuerdo todavía bien si no se los ponemos en la descripción del video para que ahí puedan hacer todas sus citas por supuesto pero eso sí ahorita que mencionabas justo de las pruebas estas pruebas es importante que sepas que el médico o alguien o algún profesional de la salud es el único pues responsable de poder hacer las pruebas e interpretarlas adecuadamente y es que aquí hay un punto importante nos están escribiendo justamente que han encontrado pruebas en la red en donde meten introducen algunos datos les hacen algunas preguntas y bueno ahí les da como un cierto riesgo de presentar Alzheimer eso es bien importante que lo lo comentemos aquí porque muchas de estas pruebas a veces no están validadas y entonces no tienen evidentemente todo el sustento médico y todo el sustento científico para poder confirmar no se asusten si realmente encuentran un resultado de este tipo la recomendación es visitar a los expertos la recomendación es consultar al médico al profesional de la salud al doctor Rangel que es un experto en estos temas porque muchas veces estos cuestionarios que encontramos en las redes o que estamos buscando en las redes sociales no tienen esta sistematización para realmente dar un diagnóstico correcto entonces ojo con eso que están llenando y sobre todo los que me están preguntando este tipo de cuestionarios tengan en cuenta que la mayoría de estos cuestionarios y no es que todos tienen que ser aplicados en la consulta por un médico para poder ser interpretados es correcto de hecho que bueno que se toque ese tema y es muy importante precisar a la audiencia esto hay infinidad de pruebas autorrealizables donde te dicen si tienes o no riesgo pero la realidad es que la vasta mayoría si no es que todas no están validadas y sobre todo no están validadas en nuestra población mexicana esto es quiero hacer hincapié en esto porque muchas de las pruebas cognitivas que incluso se usan en el contexto médico están validadas para población europea que tiene un cierto nivel educativo un cierto nivel socioeconómico una genética diferente también claro y entonces lo que nos nos pasa en nuestra población mexicana algo muy interesante los extremos no los cachan muchas veces muchas de esas pruebas es decir aquellas personas que tienen muy poco pues vamos este formación educativa es decir aquellas personas sobre todo lo que decía que tienen la educación básica incompleta o aquellas que tienen un altísimo nivel educativo doctorados a veces pasan desapercibidos o sea son personas que pueden salir mal en esas pruebas cognitivas en el primero de los casos y no tener Alzheimer ni demencia y personas con alta preparación académica que salen 30 puntos que es el puntaje máximo y si tienen alteraciones cognitivas si así que ojo con esto que acaba de comentar el doctor Rangel tenganlo en cuenta y sobre todo si tienen alguna duda vayan con el doctor Rangel porque él es un profesional de la salud que les va a poder apoyar y que les va a poder explicar a detalle y va a esclarecer todas sus dudas fíjate estoy acá revisando todos los comentarios gracias a todos los que están dejando todos sus comentarios en redes sociales y me envían un mensaje directo y me dicen que bueno hay una familia ese es el te voy a dar el resumen porque me dejaron aquí una nota muy larga pero en lo que estabas platicando tomé puntos importantes una familia típica familia que son varios hermanos y algunos de esos hermanos hermanas sobre todo mujeres no tuvieron hijos y viven en una casa en la colonia Roma de estas casas grandes que son de familia y bueno cada una tiene como su pequeño departamentito pero resulta que tres de las cinco hermanas tienen Alzheimer ok tres de las cinco mujeres entiendo que son más hermanos hombres pero hablan solo de las mujeres que viven en esa casa tres tienen Alzheimer pero dicen que de las tres tienen diferentes niveles de afectación que hay quienes si es una hermana que está muy afectada y que literal está desconectada del mundo exterior y hay otras que si tienen hay otra que si tiene como más convivencia nos dicen las tres tienen Alzheimer están diagnosticadas están tratadas pero en una de ellas tiene un impacto más importante de la enfermedad y en otra no es tan severa a qué se debe qué comentarios les puedes hacer de estos casos qué bueno que se toca este caso porque creo que es algo muy representativo que vas a ver en la clínica primero hay que ver la edad de inicio ¿no? porque de entrada si empezaron con los primeros síntomas antes de los 60 años yo estaría pensando que hay que investigar si no hay un componente familiar a ver Charito29 que fue quien escribió esta pregunta a ver si nos dejas la edad de tus tías para poder mencionarlas claro por supuesto entonces desde ahí empezamos con el abordaje si las personas empezaron a menos de 60 años de edad hay que descartar sí o sí una cuestión familiar porque no es común que pues tres de cinco estén afectadas diagnóstico hace cinco hace seis y hace nueve años y ahorita tienen 66 69 y 75 ok entonces empezaron más o menos más o menos coincide con lo que nos estás diciendo entonces tiene la edad de inicio no quiere decir que es un descarte 100% creo que valdría la pena hacer una pues una asesoría genética para ver si no tienen mutaciones específicas que les condicionen que estén empezando a edades pues tempranas ¿quién ve esto? esto lo ven los genetistas ojo tratamiento multidisciplinario exacto el abordaje del alzheimer es multidisciplinario no hay otra forma porque es una enfermedad compleja y se va volviendo más compleja en la medida que las personas van evolucionando porque es una enfermedad neurodegenerativa esto quiere decir que progresa o sea la gente no se queda estática va progresando va avanzando y desafortunadamente muchos de ellos si fallecen por la enfermedad o a consecuencia de la enfermedad por ejemplo se les olvida caminar literalmente y entonces se caen no pues tienen neumonías porque no se mueven se fracturan cosas de ese estilo entonces eso es lo primero regresando al tema un genetista es aquel que está capacitado porque hay mutaciones bien identificadas presenilina 1 presenilina 2 que son mutaciones o mutaciones en el beta-amiloide también en la proteína precursora del amiloide se llama que se asocian a un alzheimer no temprano porque temprano es digamos bueno la clasificación de temprano estrictamente hablando es menor de está todavía debatible pero es entre 60 y 50 años dependiendo puede ser pero estos pacientes empiezan desde los 40 muchas veces los que tienen o sea ya con los síntomas no con el proceso sino ya con los síntomas floridos desde los 40 45 50 años de edad entonces primero descartar la parte genética porque esto pues ayuda también a prepararse recordemos que el alzheimer pues el alzheimer se caracteriza precisamente por primero por memoria pero luego va afectando otros otras áreas cognitivas se va afectando el habla la gente primero empieza a cambiar su variedad de lenguaje y empieza a ser un lenguaje más escueto o más separado después ya como por frases y luego ya simplemente expresiones como sonidos como si fuera la inversa de lo que pasa de un bebé hacia un niño porque literalmente de hecho el proceso fisiopatológico así se ve va a la inversa de como ocurre el neurodesarrollo del niño normal entonces van a ver esto entonces ver esto segundo hay que descartar que las demencias que te o sea si ya se tiene el diagnóstico de alzheimer está perfecto si ya se lo evalúa un médico pero siempre hay que descartar causas reversibles pueden haber algunas causas por ejemplo dietéticas falta de vitamina B12 hipotiroidismo no diagnosticado alcoholismo que también no está diagnosticado que se pueden tratar y se corrige la demencia e incluso hay cierto tipo de un espectro que se llama delirium en lo cual es como una como una demencia vamos a decir aguda o sea súbita donde la persona se desconecta deja de no interactúa es como sobre todo ocurre en la noche puede ponerse agresiva pero luego súbitamente se le quita y regresa como estaba normalmente entonces hay que descartar todas estas cuestiones reversibles ya que se descartó lo genético y la reversibilidad entonces si ya nos vamos a esto ¿cómo podemos diagnosticarlo? pues hay varias formas con resonancia con otros estudios hay ya también detección del beta miloida y algunas pruebas ojo no todas las pruebas no están validadas realmente las validadas para el beta miloide que te ayudan son aquellas que se obtienen del líquido cefalorraquídeo que es un líquido que baña todo el cerebro y la médula espinal y que te miden la concentración del beta miloide que decíamos y de otra proteína que se llama proteína tau y también se puede ver a través del PET que es un estudio de imagen que utiliza pues dosis pequeñas de radiación que permiten ver si hay depósitos del beta miloide que es la proteína que mencionábamos que es la culpable de los síntomas junto con otras y pues eso ¿no? de eso te ayuda no está disponible ampliamente el PET porque es muy caro y es difícil de hacer porque los trazadores se llaman o sea estas pequeñas dosis de radiación que ayudan a ver los depósitos de beta miloide no están disponibles en México solamente un subtipo que se llama para ver el metabolismo del cerebro la glucosa la 18 fluorosoxiglucosa y bueno ya se tiene esto y entonces ya que tienes todo esto vas evaluando las características personales de cada paciente porque eso es retomando la cuestión del principio las personas que tienen enfermedades metabólicas y sobre todo aquellas que tienen enfermedades metabólicas descontroladas sobre todo diabetes e hipertensión o que han tenido antecedentes de infartos cerebrales son aquellas que van a evolucionar más rápido es decir puede ser que el caso que mencionábamos de estas tías alguna de ellas tenga muy seguramente alguna enfermedad metabólica que no haya estado controlada y esa es la razón por la cual pues este más avanzada en su enfermedad porque recordemos que pues hay estadios también hay estadios de la enfermedad hay diferentes clasificaciones pero de manera muy general vamos a decir que está la demencia leve la demencia moderada y la demencia severa por alzheimer la leve es aquella donde ya donde empiezan a tener estos problemas en las actividades instrumentadas que decíamos es ese paciente que se pierde ese paciente que no sabe que este el valor del dinero como opera como funciona el dinero pero fuera de eso pues se puede vestir puede ir al baño puede hacer todo solamente tiene esos problemas como para hacer sus actividades la demencia moderada están afectadas todas esas todas y algunas de las básicas ya olvidan cómo vestirse o tienen problemas en este tema o para ir al baño o les cuesta por ejemplo comer y la demencia severa es desafortunadamente aquellos pacientes postrados aquellas personas que ya no hablan ya no pueden caminar se les olvida comer o sea me refiero no mastican pues necesitan a veces líquidos para poder pues seguirse nutriendo y demás entonces ya en esa demencia severa pues ya es la etapa final de la enfermedad y creo que vale mucho la pena que platiquemos de esta evolución de la enfermedad del Alzheimer que ya prácticamente ahorita nos diste un panorama amplio de cómo es que va pasando progresivamente la enfermedad pero creo que vale mucho la pena Doc que comentes este tema de las complicaciones o sea qué esperar de un paciente que tiene Alzheimer porque lamentablemente mucha gente dice voy a llevar a mi familiar con el de las agüitas milagrosas o voy a llevar a mi familiar con el de la inyección del dióxido de cloro o voy a llevar a mi familiar con el que lo meten a la cámara hiperbárica o voy a llevar a mi familiar a que le den té de uña de gato todos estos tratamientos que evidentemente aquí respetamos a todos los profesionales de la salud pero a veces la gente pierde tiempo pierde dinero se generan complicaciones y quien la lleva pues solo es el paciente ¿no? entonces creo que vale mucho la pena que le demos a todos los que nos están viendo un panorama real de la enfermedad un panorama real de complicaciones y decirles que el Alzheimer es una enfermedad que no tiene cura se puede controlar se pueden manejar los síntomas dependiendo de la etapa en la que se encuentre pero ¿qué vamos a esperar de un paciente que ya tiene 5, 7, 10, 15 años con Alzheimer y hasta dónde va a poder llegar y cómo se va a complicar ¿no? por supuesto bueno lo vamos abordando por puntos por supuesto en el tema de la evolución ¿cuánto te dura? una vez que ya tienes diagnosticada la enfermedad ¿cuánto duran los pacientes que tienen Alzheimer? es muy variable como veíamos depende mucho de la edad del paciente porque también está en función de la capacidad de qué tan grande tiene el cerebro qué tan chico porque es normal que se achique el cerebro y ojo vamos a hacer un paréntesis aquí no creemos que nos sientan como personas insensibles ni que nos sientan como médicos pues que no damos esperanza a los pacientes lo que queremos es platicarles la evolución de la enfermedad con o sin tratamiento porque un paciente que es diabético va a ser diabético para toda su vida un paciente que es hipertenso va a ser hipertenso para toda su vida y justo en el manejo y en la prevención y en la mitigación de complicaciones pues es la posibilidad que va a tener de vivir con una calidad de vida adecuada no complicado es lo mismo con el Alzheimer lo que les vamos a platicar es justamente esta evolución de la enfermedad adelante no y qué bueno que tocas ese tema porque efectivamente no es un tema de desanimarse o sea es un tema de aceptación de aceptación y de saber que hay formas de ralentizar la enfermedad de que no evolucione tan rápido y de mantener pues una calidad de vida buena para el paciente y para sus familiares decía yo que la evolución pues es muy variable depende de la edad depende de las enfermedades que tengas y de qué tan controladas estén sobre todo si son metabólicas un paciente con Alzheimer puede tener una sobrevida entre 2 y 20 años entonces como pueden ver o es más bien escuchar es muy variable muy variable entre 2 y 20 años 2 es aquellos que tienen una evolución rapidísima y que muy seguramente tienen mutaciones o es una enfermedad genética y 20 años pues puede ser una persona que ha tenido pues una buena reserva cognitiva que ha tenido diferentes estrategias para ralentizar la enfermedad sobre todo el control de las enfermedades metabólicas y demás entonces entre 2 y 20 años puede durar la enfermedad un rango muy amplio ¿cómo lo podemos ir como llevando y manejando? primero que nada recordar que como bien dijo el doctor Lavariega hoy no hay ningún tratamiento es de las enfermedades que más investigación tienen eso tiene que saber tu audiencia es decir tan solo de Alzheimer han existido alrededor de 800 moléculas y en el 2022 de acuerdo a la asociación de Alzheimer Internacional hoy hay 500 moléculas en diferentes fases de investigación y dentro de ellas 50 aproximadamente están ya en fases un poquito más avanzadas en fase 2 o fase 3 de investigación son diferentes fases de investigación no lo tienen que saber ustedes o sea con diferentes grados de complejidad y de avance ¿no? algunos es en animales otros ya es en personas sanas otros ya es en personas con la enfermedad entonces hay mucha investigación se ha invertido carretas de dinero o sea de dinero de hecho se calcula esta misma asociación calcula que si el Alzheimer fuera una economía sería la dieciochoava economía del mundo de lo que implica el gasto la inversión en investigación en investigación y en tratamientos entonces como pueden ver pues es bastante lo que se ha destinado desafortunadamente como es tan compleja como tiene diferentes periodos y tiene diferentes procesos celulares y moleculares en diferentes momentos de la evolución de la enfermedad es muy complejo tener pues un un tratamiento que te ayude a todo el espectro se ha probado en pacientes que están empezando o sea que están empezando que se llama ese estadio deterioro cognitivo leve se ha probado en demencia leve se ha probado en demencia moderada hoy solamente como bien lo mencionábamos hay algunos tratamientos aprobados pero para el manejo de los síntomas no te van a cambiar la historia natural de la enfermedad es decir la enfermedad va a seguir evolucionando pero si te ayudan al control sobre todo por ejemplo de que su cognición de que su memoria sea un poco mejor o también la parte neuropsiquiátrica que es algo común en los pacientes con alzheimer es decir aquellos que pues por ejemplo es muy común que los pacientes con alzheimer tiendan a ser como muy agresivos o sea o tengan cambios abruptos en el estado de ánimo que estén como a la defensiva que se depriman y entonces dejen de hablar o no quieran convivir o no quieran hacer las actividades que normalmente hacían que sean paranoicos es muy común esto por ejemplo la celotipia que es celos infundamentados es muy común muy 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 común es decir es muy común que por ejemplo pacientes hombres lleguen quejándose de infidelidades de su esposa por ejemplo pero estamos hablando de personas pues que han vivido 50 años juntos y que la esposa dice o sea doctor tengo 85 años también solo salgo salgo con él a la calle a hacer las compras y regreso a mi casa no salgo a otra cosa entonces es muy común como todos estos síntomas psiquiátricos entonces hay muchos medicamentos para mitigar justo esos síntomas y que tanto el paciente como los familiares porque aquí esta es una enfermedad de dos es una enfermedad del paciente pero es una enfermedad que también impacta a la familia porque el paciente con Alzheimer cada vez se va a volver más demandante en la medida que la cognición pues vaya disminuyendo ¿no? entonces hay muchos tratamientos es muy importante que sepan que va a haber curas milagrosas que ofrecen siempre se han estudiado porque como les he dicho es una enfermedad que se le ha invertido mucho dinero en investigación tan solo en México hay tres grupos de estudio grandes uno de ellos también tiene colaboración con otros países como por ejemplo la India China etcétera se han investigado incluso esas terapias alternativas que se llaman no se ha demostrado que tengan pues ningún beneficio y al contrario en algunos casos por ejemplo el té de uña de gato que mencionabas ¿no? o los famosos tés muchos de ellos como se metabolizan vía el hígado y también algunos de estos medicamentos tanto de la para controlar los síntomas como para controlar las enfermedades del metabolismo por ejemplo diabetes o hipertensión se estorban entre sí y entonces alteran las concentraciones normales que debería haber en sangre y por lo tanto la eficacia baja o son tóxicos o de plano son tóxicos claro exacto claro oye doc pues mira ya se nos fue prácticamente el programa completo ya son las 5.56 y nos quedamos todavía con muchas dudas con muchas preguntas te voy a dejar todas las que nos están haciendo siguen todavía generando preguntas y yo de verdad quiero agradecerte por haber participado tenemos esta constancia que te entregamos de participación a nombre de todo el equipo que hace la radiografía se la otorgamos al doctor Alejandro Rangel por su destacada participación en el programa la radiografía y le agradecemos por ser parte de este proyecto y de verdad ser una gran influencia para el cuidado de la salud de todos y de todas y dice aquí también la mejor medicina de todas es enseñarle a alguien como no necesitarla así que mi querido doctor Rangel esto es para ti con mucho cariño nos debe el aplauso Cha por ahí a ver ahorita no lo voy a poner gracias de verdad por estar acá gracias gracias y bueno mi querido Cha vamos a cerrar este programa mi querido doctor Rangel si me ayudas también acompáñame para poder cerrar lo dejamos con una reflexión para todos y todas las que nos están escuchando y está relacionada justamente a la memoria así que dale Cha mejora tu vida con los consejos del doctor Manuel Lavariega y bueno dense cuenta como el Alzheimer es una enfermedad que puede generar un impacto muy muy importante en la calidad de vida de la persona pero también de la familia y quiero dejar esta última parte del programa con una reflexión de Oscar Wilde que dice la memoria es el diario que llevamos con nosotros a todas partes así que valoren su memoria cuiden su memoria ya escucharon los factores de riesgo que nos dijo el doctor Rangel ya escucharon que la mayoría de ellos son prevenibles así que enfóquense en investigar si tienen algún factor de riesgo les vamos a dejar todas las redes y toda la información del doctor Rangel en la publicación de estos videos en todas las redes sociales para que le llamen lo consulten le generen citas le agenden obviamente revisiones en su consultorio y sobre todo como cada miércoles tenemos un gran profesional de la salud certificado con todas las habilidades con todos los conocimientos pero sobre todo con toda la calidad humana para poder atenderlos a ustedes y el doctor Rangel es un maestro de este tema y sobre todo un gran un gran profesional de la salud y un gran ser humano así que doctor Rangel algo más que quieras agregar no solamente agradecer el espacio decirles que hay todavía mucho hay muchas cuestiones que si en algún momento me invitan de nuevo que aquí es tu casa cuando quieras venir estaré muy contento pues podemos hablar desde diferentes temas de el cuidador el tema de cómo manejar los síntomas dependiendo de de la etapa podemos de cómo diagnosticar en casa cuáles son síntomas específicos vamos hay tela de dónde cortar y pues recordar eso sobre todo que el Alzheimer el principal factor de riesgo es la edad es más común que entre más grandes estemos más riesgo vamos a tener de Alzheimer pero también un gran peso y sobre todo en nuestra población mexicana son los factores metabólicos la diabetes y la hipertensión si tenemos diabetes si tenemos hipertensión la tenemos controlada es muy probable que solamente por el solo hecho de estar haciendo eso ya estamos reduciendo nuestro riesgo de desarrollar Alzheimer y no desestimarlo porque aunque no da síntomas la diabetes al inicio o la hipertensión tampoco pues esas mismas enfermedades te van a dar problemas más adelante y también te pueden dar Alzheimer y hacer que tu Alzheimer sea pues peor y evolucione más rápido también si no está controlado entonces entre mejor los controlemos y tomemos conciencia del control de nuestra salud mejor nos va a ir ya lo escucharon ese fue el comentario final del doctor Alejandro Rangel y los invito a que estén pendientes y se conecten nuevamente la próxima semana en punto de las 5 de la tarde vamos a tener de invitado al doctor Jorge Pech y vamos a platicar de enfermedades del oído y vértigo para que por favor estén muy atentos él radica en Mérida Yucatán así que lo vamos a conectar y va a estar acompañándonos virtualmente pero eso no nos va a quitar que podamos interactuar como siempre lo hacemos con todos estos grandes profesionales de la salud bueno pues para no comernos el tiempo del siguiente programa les agradecemos mucho su atención recuerden él fue el doctor Rangel yo soy el doctor Manuel Avariega por ahí ya me están mi Pepe Grillo me está diciendo que les avise vamos a tener cambio de horario en la radiografía ya no será a las 5 de la tarde será a las 6 de la tarde vamos a tener una hora más tarde la emisión de este programa así que pues estén atentos sigan mis redes sociales y ahí van a encontrar toda la información se los voy a estar recordando durante toda la semana les deseo que tengan una excelente tarde gracias doctor Rangel por estar aquí gracias a todos ustedes por el favor de su atención y nos encontramos la próxima semana hasta la próxima por hoy termina la radiografía el doctor Avariega te espera el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde por Caldero Radio ¡Suscríbete al canal!